DEMOS Programa informático de demostración que es una versión reducida en prestaciones de un programa para poder utilizarlo y evaluarlo antes de su compra. Demostración didáctica del funcionamiento de una cosa, generalmente en el ámbito científico o técnico. Grabación de uno o varios temas musicales que se hace como prueba, normalmente para presentarlo a otras personas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.